El último fin de semana, el exterior de la discoteca 40 y 20 fue escenario de un intento de homicidio. Cámaras de seguridad grabaron a un sujeto cuando disparó a quemardopa a otro que conversaba exactamente donde se encuentran parados los agentes policiales. Hoy en una acción conjunta, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Trujillo vienen interviniendo en este local ubicado en la cuadra 3 de la avenida Úsares de Junín. Esta respuesta es inmediata y obedece al llamado tanto de autoridades como población en general quienes consideraban a este lugar un antro donde supuestamente acudían personas de malvivir general. Gracias por esta entrevista. Finalmente se dio una respuesta inmediata al clamor de la población respecto a este local. Sí, efectivamente. Luego del pedido nuestro para la clausura del local, así como las coordinaciones con los miembros de fiscalización de la Municipalidad y Ministerio Público, se está procediendo pues a la acción de clausura del local y luego de ello pues evitar de que se sigan registrando hechos que se inician acá y luego acaban en hechos de sangre. Ahora, fue muy lamentable lo que ocurrió el fin de semana con una persona agribillada en el exterior de este local. Sí, definitivamente que no era el primer acto de esta naturaleza que se registraba y ya hemos tenido como tres o cuatro hechos delictuosos que se han venido registrando y esto de alguna manera nos permite pues darle cierta tranquilidad a esta zona. ¿Qué sigue después de este operativo? ¿La vigilancia va a ser permanente? ¿Va a ser el único local intervenido con custodia policial? No, yo creo que acá este local luego va a ser clausurado en estos momentos y se va a proceder a tapearlo, a soldar la cerradura de las puertas y bueno, ya esperemos que la Municipalidad pues permanezca realizando una custodia de los exteriores y así mismo pues vamos a proceder en algún momento a continuar con quizás verificar algunos locales que registren este tipo de características y también proceder junto con las autoridades municipales al cierre de los mismos. Se pedía que se despliega gente de inteligencia a lugares como ese para identificar a personas mal vividas. Definitivamente, previo a esta intervención hemos tenido un grupo de Eterna que se ha infiltrado para poder asegurar el interior y poder realizar el operativo respectivo, ¿no? Ok, fueron las palabras de General César Vallejos, jefe de la región macropolicial Norte de la Libertad, ANCAS. Ya lo saben, agentes infiltrados vienen ingresando a ese tipo de locales con el fin de evidenciar las irregularidades a las cuales incurrirían. Reiteramos, el fin de semana se registró una tentativa de homicidio y esta sería la respuesta inmediata por parte de la Policía y de la Municipalidad. A continuación, detalle de lo que será la clausura del ingreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!